Adelante, asesor. Hola, Guisardi. La verdad es que debe haber venido por un túnel, porque no está ni mojado, che. ¿No? Muy bien. Cuide ese sombrero, porque eso es capaz que se encoje en la lluvia. Te mandé la gacetilla. Y no, ahora la voy a recibir, qué sé yo. Ahí está, ahí está viniendo, ahí viene carreteando. Ahí está. Ahí está, debe ser más o menos el mismo pollo, una gamba como el pollo ese. Bueno, vamos a ver qué dice el asesor después del fin de semana. ¿Tiene algo? Bueno, tiene tres hojitas. ¿Cómo anda, Guisardi? Hola. Espero que se encuentre bien. Mire, que no se asuste su periodista deportivo. Pero ayer fui a la cancha de Racing para ver el fenómeno Mostaza. Se está pagando solo el hombre de los cuernitos. Lleno, lleno, eh. Llena la cancha. Mire, logré que mi amigo Pérez me tire una... ¿Quién es Pérez? Me tire una... Pérez, el presidente. Ah, mire, logré que mi amigo Pérez me tire una entradita. Me ubiqué en la zona alta de la tribuna. Al lado mío estaba el petizo leñador de Bonsai. Seguidor. Leñador de Bonsai. Ay, por petizo, claro. Seguidor de la interna radical. Y me dice el leñador en medio de la charla. Ya el árbitro había pitado el comienzo del partido y arrancó el leñador. Asesor, usted tenía razón cuando anticipó que la reunión de Tanti era más que una reunión. Se plantaba allí una firme idea de resistir en la interna. Y por lo que vi el fin de semana con el timbreo en Córdoba, le doy más la razón y ser. Sigue leñador de Bonsai con su relato mientras se seguía disputando el partido. Pocos de cambiemos en el timbreo. Pero firme como rulo de estatua estaba Rodrigo de Loredo y Soer el Zucaría. Mi pregunta es para usted, asesor. ¿Serán los compañeros de timbreo o se viene la fórmula de Loredo Zucaría? Mire la foto que le mandé, se los ve bien. Le dejo la pregunta para que usted lo reflexione. ¿Serán estos compañeros de timbreo o se viene una fórmula allí? Yo le dije al leñador, macho, pará de hablar que van 25 minutos el primer tiempo. Le compré un chor y se lo enchufé así, tenía la boca ocupada en otra cosa. Guisardi, hay un video que circula en las redes donde el cura Oberlin elogia a Paserini. Hay que decir que en su carácter de médico Paserini colabora con la obra del cura. Va y asiste a muchos chicos allí de la zona. Pero eso ha generado celos en otros dirigentes ya que todos quieren tenerlo de su lado. O al menos se pelean por tener una foto con el cura. El cura es un luchador instalado en una de las zonas más marginales que tiene la capital. Pero es dando vuelta un video que ha irritado algo. Guisardi apareció el viejo y querido caballo de polo que hacía mucho que no venía. Totalmente excitado al verme. A los gritos me decía, venga, venga, que tengo un datito. Mire, asesor, me decía caballo de polo. Una importante política del interior se apersonó en la caja de jubilaciones para averiguar su situación frente a la pensión de su ex compañero fallecido. Según me cuenta un gran amigo, tramitador y valijero de la caja, no le asistirían derechos sobre ese beneficio porque no hay papelitos. Se lo dejo ahí para que busque usted a los protagonistas para que se imaginen la situación. Un dirigente fallecido y una dirigente del interior. La dirigente del interior busca la pensión. Es para escribir una novela, quizás. Me tengo que poner a pensar, a ver, todos los datos. No me gusta que me dejen interrogantes así. Diga nombre y apellido, total, no pasa nada. Pelea del fin de semana. Dos madres. Una, la mamá de Liliana Montero. La otra, la mamá de Avilés. La una le achacaba a Avilés no cumplir con la participación de más mujeres en su gobierno. Se cruzaron la chica y le pegó duro la mamá de Montero con el argumento de que las siete secretarias más importantes están en manos de hombres. Lo defendió la mamá de Avilés. Pero se trenzaron la vieja y ardía Troya. No digas, sí. No. Sí, da chica. Señor. Che, bien. Estoy muy contento porque lo veo a Daniel Giacomino, chocho, con su nieta. Muy activo en las redes, en su papel de abuelo. Así que aprovecho este espacio que me pertenece a Guisardi para... No, no, el espacio no le pertenece. Para mandarle saludos. Bueno, le mando yo saludos, no sé usted, no yo también, por supuesto. Acá anticipamos que había sido abuelo Giacomino. Se apropió del espacio. Este es un dato para que lo tenga su periodista deportivo y después lo desmenucen en el programa del mediodía que tiene en Radio Azuquía. Se puede venir una fórmula del líder de camioneros local con alguno de los allegados a Defagot en instituto. Escuche esta pequeña sintética historia. Atento, Vaca. Se le escapan algunos laderos a Defagot porque él ya dijo que no se va a volver a presentar. Entonces los muchachos tienen ganas de protagonismo y de estar. Pero hay uno que se llama Juan Manuel Cavagliato, que es admirador y fanático de la gestión que tiene Moyano en Independiente. Esto podría alentar una fusión con camioneros locales. Es decir, el muchacho Luján, que está a cargo de los camioneros locales. Claro que lo que interesa acá es el poder y la guita de los Moyano en un instituto que está seco y crocante. Pero sería una fórmula o sería una forma de poner un pie en Córdoba la muchachada de Moyano. Parece que los muchachos del camionero le han encontrado la veta por allí. Guisardi, están en todo. Bueno, le dejo un fuerte abrazo. Consígame el teléfono de... No, otra vez. Ahí está, eso puede ser. Cavagliato, hay un... Sí, sí, un Cavagliato. El papá de Juan Manuel es el que sostiene el básquetbol. Decir que podría venir un camionero a instituto. Vale nomás, bueno, ahí van a conseguir plata. Fresca. Adelante, asesor, muchas gracias. Que tenga usted un buen día.